Hola, Mateo. Es hora de jugar un juego. Las reglas son simples. Coloca una pieza lo suficientemente grande de tu tejido cerebral en el tanque de enzimas de vidrio y gana. ¿Una pieza de qué? ¿Una pieza de qué? Tejido cerebral. ¿Eso qué significa? Una parte de tu cerebro. Es una locura. ¡Es una locura! ¡Gamer! ¡John! ¡Por favor! ¡Gamer! ¡Por favor! Si completas la tarea en menos de tres minutos, las enzimas disolverán el tejido y el circuito se cerrará. Eso salvará tu vida. Recuerda esto. El cerebro es un órgano notablemente resistente. Ha habido relatos de personas que se sometieron a hemiferectomías anatómicas completas. Se les extrajo la mitad del cerebro para que se reconecte solo. De modo que el paciente no solo sobreviva, sino que mejore. No, no sé cómo hacer esto. ¡No sé cómo hacer esto! La única cosa que no te proporcioné fue la anestesia. Pero créeme, vas a querer permanecer en alerta. Y si fallas en esta acción, las consecuencias no serán buenas para ti. No pierdas tiempo. Vive o muere. La opción es tuya. ¡No, no, no! ¡Necesito quitarme esta cosa! ¡Alguien ayúdame! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tienes que usar el craneótomo. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Tienes... Tú puedes. Sí, Mateo. Tienes que. Eso nunca va a pasar. Tienes que cortarte el cuero cabelludo. No, no. ¡Sí! ¡Vas! No, no puedo hacerlo. Yo... ¿Quieres vivir o terminar como ella? Tú puedes. Ok. ¡Mateo! Ok. Ok. Rápido. Rápido. Tú puedes, tú puedes. ¿Hay un cable? ¿Es este? ¿Es este? Sí. Sí. Ponlo. 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 ¿Cómo? ¿Cómo? Ponlo. No, no, no. 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 ¡Mateo! ¡Sácalo ya! ¡Hazlo! ¡Rápido, rápido! ¡Mateo! 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 ¡Mateo!